La conferencia ofrecida por Juan Carlos Pardo llevaba por título Civitas Fénix, la población de Algeciras en la primera mitad del siglo XVIII. La charla versó sobre los hombres y mujeres que deambularon por las calles de nuestra ciudad en los primeros años de su renacimiento. El ponente dio a conocer una parte de un informe que en 1736 se realiza sobre Algeciras basado en un estudio que realizó el conferenciante conjuntamente con la historiadora algecireña María Luisa Cabello Sánchez. A lo que se suma un preciso plano de la ciudad con la situación real de las calles que la componían en la primera mitad del siglo XVIII. Durante la conferencia se entregó a los asistentes un ejemplar de la publicación resultante de las jornadas para difusión y la conservación del patrimonio andalusí en Algeciras, coordinadas por Salvador Bravo Jiménez.